Ahora empieza lo divertido. ¡Excelente! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Enemigo marcado! ¡Revívenme! ¡La práctica hace al maestro! ¡Ozuela! 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 ¡Estoy muteado! ¡Estoy muteado mis panas! ¡Estoy muteado! ¡Qué pudo mis panas! ¡Perdón bro! ¡A la verga esta maestro es puro fin! ¡Qué pudo bro! ¡Perdimos contra Hype! ¡Nada satisfecho bro! ¿Cómo se jugó hoy? Pero esta maestro fue puro... Fueron pedos como personales wey No fue pedo de skill ni nada así Entonces... No hay pedo con que no pasen la major Con que no pasen así wey Todo bien ¿Ok bro? ¡A la verga! ¡Wow! ¡Es una leyenda wey! Tú es el mejor para ser wey Literal pierde y se hizo una verga wey ¡Yo pegué el weyder bros! Se mamaron Se mamaron la neta Y se mamó Gears wey O sea... Yo no sabía que habían metido Los expanses así O sea pusieron el Pierce de nuevo wey Yo no sabía wey Se mamaron wey Te lo juro O sea y luego lo hacen Wey literalmente lo hacen un puto día Un día de pro league wey O sea se mamaron a Chile No es que estaba haciendo pura doble fundación y tu equipo nada Ah sí wey No mames Yo creo que sin pedos Es una de las mejores jornadas que he jugado wey Esta wey Se lo juro Estaba jugando muy cabrón wey Desde contra high wey Desde contra high wey Estaba jugando bien wey yo Pero no sé qué pedo wey Literal sin pedos Es una de las mejores jornadas que he tenido Sin pedos Yo creo que la mejor Grabé los matchbros por cierto O sea Van a YouTube Bueno Nada más que el que ganamos wey Oh si quien le puede subir el de high wey Low key wey ¿Con todas las voces? No 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 sin voces Ni la mía Pero les puedo subir el de high wey Sin pedos Eh fundación fue el único que era B Para que igual vean mi gameplay A la verga esos putos Putazote wey No sé normal wey No es que también me dan su ping wey No 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 puede hacer nada contra ese ping al chile ¿Se tiran fletes entre ustedes o qué onda? No 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 es eso no es eso tú abuelo No es eso bro Perfecto Güey alguien lo ve Alguien lo ve wey A la verga pena Digamos A la verga pena Esa madre es de 20 Es de 20 dólares Bro Ya morí Ya morí Eres mejor Pues ojalá Sergan las propias en la champ No si no O sea Literalmente Nada más fue el primer match La neta Eh Contra high pues Estábamos choqueando horrible O sea Contra Digo Contra Contra No nada más uno No nada más uno en específico Todos vamos mal bro Así de fácil La verga Esos putazos Que wey Ya morí Esos putazos No son mal Los otros Que los de ping Se hacen más que Literal Ese es dos de ping wey Dos eh Ojo de ahí No es uno wey Es dos Que opinan me dice Los cambios No mames Se pasaron de verga Wey Se pasaron de verga El chile Ok 72 ¿Cómo carajos no? Enemigo marcados Estoy teniendo una racha Contacto Uah 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 Estabió barato Enemigo marcados ¿Es una broma? Oh si Estoy disfrutando mucho Con esto Ya está No 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 Crocor Perdimos un match y ganamos el otro Vamos 2-1 Digo 3-1 en proly Nos hicieron tambalear Pero aún Nos hicieron tambalear Pero aún no nos ha quedado Nos hicieron tambalear Comandas mi disc Que pedo mi muerto Todo bien Mi pana Tú comandas Pero Mis más kills wey Me hizo cagada Por puntos Pique yo no abudo Ah Van a jugar ellos va Van a jugar ellos va Vergue wey Ponte try De huevo Nah no mames wey Ya vengo de jugar con mi alma wey Una jornada de proly wey No puedo seguir más try wey Te lo juro Reacción la proly No puedo wey Reacción a pique No puedo No puedo bro No puedo No puedo porque Según algo así de que no No puedo wey El monkey me dijo wey Wey Ay dios Atacando Enemigo marcado Esa más es puro ping wey Te lo juro Esa más es puro ping wey O sea puro ping eso Eso es el ping Así se hace Te lo juro que eso es ping wey ¿Vean esos bricks que me mete wey Me mete putos Ladrillazo wey ¿Cómo te investigue? Porque él no está en la liga wey La verdad es que me hizo eso Tira adelante No hay huevo La tiro Motivan 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 Que puede que te vi ahí apoyando wey Es la leyenda eh Que leyenda eres bro Deja la tiro wey Nada más por ti bro Ah no me deja wey El combat está muy perro eh Por cierto bro Ahora empieza lo divertido ¿Por qué es teleno de suscrime? No mames wey Yo juegué Se los brook y yo juegué Literalmente yo di todo wey O sea No sé Al menos yo siento que yo No sé No me tilteé wey Sin mamá No andaba shaky bro Literalmente chequeamos Por los errores de equipo Wey Y para parte pues wey Hive pues viene jugando muy bien, o sea, también jugaron muy bien O sea, les quita su mérito Y ya me hicieron cagada Trifon, güey, puta que nada andaba Jalioso, ah, era tu comment, ¿qué pasa, Enrique? Como es Lifer, sí, ¿qué pasa con los de Unite, bro? Pues, no sé, ¿a qué hora juegan, güey? Creo que van en el último Match, ¿no? Algo así, no, al chido, no sé, bros Va a estar muy cabrón el de P.K. vs. Noble Por cierto Ahí me arrolaron una Intel, güey, que Que Rater Le ganó a Team Queso, güey No sé qué tan cierto sea eso Ok Ok, güey, me acabo de disparar sobre la cover Ok Ok No, mames ¡Şem y jueguen va de非, cumplo! ¡Hom stulga bien! ¿Quién cree que gane, güey? ¡ chronic! Puede que ha lifetime yet No es en proli, güey, y hasta Toti me lo dijo, que literalmente el Noble está en otro nivel en proli, güey Estoy teniendo una racha Enemito, caro Pues tengo una mera de Chambra, si lian, y Girgis viene cabrón, chale, me duele ver a la abuelo perder Que pedo, güey, pobre abuelo, eh ¿Cómo carajos no? No te ves nada bien Así se hace Lista para la acción Es Wigger, Simón, es Wigger A Chile ya andas copeteando, güey Ya está Ok Ok, bro, ok, ok, sí, güey, sí, sí, te lo voy a dar en la cara y no vas a caer, ok Ok, me mamá ¿Qué más ha tirado una bala, güey? Desde 3 kilómetros de distancia, güey Ahora empieza a lo de la un poco Oh, la verga, eso es Brick, güey Ya morí Oh, la verga, ven, eso puto Brick, güey Que le cambiaron a Girgis Eh, pues, por ejemplo, ahí sale como No sé si ves que cuando disparo la Natchez, pues sale como un humo, güey No sé, eso le cambiaron Que ya se pone más eso, güey Pusieron los respawns como antes, o sea, de que ya hay un Fierce O sea, ya no son dos Fierce ¡Mierda! ¡Bien! Nada bueno La práctica hace al maestro Ahora empieza lo divertido El move sigue igual Según yo sí, eh Según yo sí, bro Barrido perfecto, Gears Sigan así ¿Qué pedo, mi Shotaro? ¡Ataquen! Está rico, está rico este set, ¿no? Este va a ser mi main, güey, así, literal Hawkman El King de Master ¡No, no, 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 Luis! ¡No, güey! Nada más que ando medio concentradón O sea, ando focus, güey Pero pues también leyéndolos O sea Pero no, nada que ver No lo he amputado, bro ¡Aleve! ¡Aleve! ¡Vámonos, mi puto! Quieren y aprendan, niños ¡Aleve! ¡No, no, no, no! ¡Enemigo! ¡Ese me encantó! ¡Ese me encantó! ¡Enemigo! ¡Ese me encantó! ¡Ese me encantó! ¡Ese me encantó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cambiar ese skin debe ser a los que dieron la primera vez? No tengo la menor idea, bro La neta Según ellos son las mismas, ¿no? ¿Alguien que sepa? Ok I'm not hitting shot No No, 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 wey Es que no puedo chockear eso, papitos No puedo chockear esto A ver, mi lancer, wey Ah, me escucho, wey Atención al objetivo La práctica hace al maestro Ya está Ya está Ya está NoAY Es que no El puto jabón Para que hable y hace e, wey Está pendejo ¡Suscríbete! ¡Atacando! ¡Así se hace! ¡Atención al objetivo! ¡Atención al objetivo! Ya tuve un genio, wey. Literal. ¡No puedo chequear! Ya tuve un camino así perfecto, wey. Literal. ¡Estoy teniendo una racha! ¡Estoy teniendo una racha! ¡Nah! ¡Nah! ¡Que me dio, wey! ¡Estoy en la cover, wey! ¡Este wey estaba en un perfecto ya, wey! ¡Y no me dan más que este spawn! ¡Que pedo! ¡Como bloquea! ¡Tengo la leyenda bloqueando! ¡Nah! ¡Este wey ya... ya se hizo una leyenda, wey! ¡Literal! ¡Este wey ya se hizo una leyenda, wey! ¡Iro lee! Enamigo marcado. ¡Los dos, uno! ¡Encira el objetivo! ¡Excelente! ¡Ah, qué bonito! ¡Enemigo! ¡Ah, qué bonito! ¡Te salió barato! ¡Victoria! ¡Para la CGO, para sus hermanos y para la humanidad! ¡Uff! ¡Digis, digis! ¡Van aquí! ¡Van aquí!